Hola artistas digitales y melómanos del internet, el día de hoy volvemos con nuestra saga del ecosistema de Apple del chino y en esta ocasión tenemos el producto musical, o mejor dicho el producto para escuchar música más chino de Apple y es los AirPods Max, esto es bastante sospechoso porque esa caja tiene un loguito muy familiar ahí y acá está el nombre AirPods Max dice, vamos a ver que tan bien suenan, vamos a ver que tal la calidad de construcción y que features tiene esta versión que en particular es bastante especial los veo después de la intro para hacer el unboxing de este curioso producto Los productos de Apple suelen ser en general muy pirateados por la cultura popular y no solamente pirateados por empresas chinas como la que vamos a ver a continuación sino también por empresas con cierto renombre en el mercado como es Decibel quien en Coolbox sacó una versión de estos AirPods Pro Max o AirPods Max y pues en el mercado puedes encontrar muchas copias el más clásico modelo o copia que puedes encontrar es el P9 que es el Apple Pro Max por excelencia en esta ocasión yo tengo una versión que es relativamente más refinada pues comparte o mejor dicho conserva características de la versión original como son su perillita y otras cositas que vamos a ir viendo la caja de esta versión, bien logo de Apple, cosas de Apple que realmente no creo que sean bueno por lo menos tiene earphone cover, input, una carga de 5 voltios incluso lugar de distribución y donde se puede adquirir en China y en la parte de atrás no hay mucha descripción que digamos más allá de que mi mesa es un cuchitril pero no parece vemos que hay el cover o el cobertor o los sostenes que protegen al AirPod Max cuando los vas a guardar fuera de eso no hay mucho más y tampoco esperen que haya precintos vamos a sacarlo entonces finalmente de su sarcófago bueno no pesan nada, la caja pesa más lo retiramos y vemos que lo premium se terminó tenemos aquí los AirPod Max con este plástico plasticoso pero al menos un felpudo interno que es texturizado o mejor dicho parece que le han impreso la textura vamos a ver más adelante y que más tenemos en caja tenemos, ah, el manual el manual incluso indica que hay una microSD ahí Multifunctional Wireless Stereo Headphones User Document no creo que haya una versión en español pero de todas las cosas que podemos ver acá unas cuantas características del parámetro y de las capacidades que tiene lo que me interesa, USB-C porque Apple vende este producto todavía con Lightning así que esto es como un upgrade hasta cierto punto y de ahí nos indica que tiene una serie de botones e incluso que la perilla es un botón de doble clic pero vamos a ir viendo qué hace cada cosa porque con doble clic cambias de canción tres clics, un clic pausar y darle play a las canciones subir y bajar el volumen doble clic para cancelar llamadas un clic para contestar llamadas mantén presionado por unos segundos para despertar al asistente de voz ok, hay asistente de voz y luego tiene otros botones para prender y apagar y luego nos menciona el lector de carta cómo cargarlo no creo que sea un producto que tenga protección energética así que si vas a comprar esto te recomiendo que haces una carga de 5 voltios, 12 voltios nada de cargas rápidas y si lo vas a hacer es siempre una carga controlada no hay mucha información al respecto con la duración de la batería pero se estima que estos deben durar unas 6 horas de batería en mi experiencia de auriculares chinos que he comprado llevo a sacarles 8 horas ¿por qué? no sé es una cuestión Ramon he tenido suerte felizmente otros auriculares chinos que yo he tenido han sido los Y8 que van a ver la reseña aquí arribita y todavía los uso muy de vez en cuando estos de aquí que como pueden ver ya están también bastante son bastante tiesos pero el color me agrada bastante y estas son las razones principales por las que lo compré los precios de estos equipos bueno, de 30 soles puedes encontrarlos en mercados, etc por la moda seguro van a estar mucho más costosos esta es una reseña que debió de haber salido ya hace tiempo porque los P9 están en todos lados bien, vamos ahora a revisar el producto per se y vemos que está con una cubierta de cuerina con una costura que, si, no está tan mal ok, esta parte de aquí se podría sacar se podría mejorar y levantamos y tiene una conexión por clics no estoy muy seguro como se llama esto con respecto al área de la tela la gente que es especialista en la creación de telas ropas me lo comentará en los comentarios y de paso se suscribirá y dejará su pulgar en alto ya, esto está bien, pero no es ah, y adentro está el pudo no, todo es un cuero ah, y una conexión interna con el que lo han sellado uy, también lo puedes separar oye, así de bueno es el original yo creo que no, ah el original es magnético que, bueno, seguramente es mejor, ¿no? que sea magnético pero, pero esto es una una gracia que me agradece que venga incluido con respecto a los Airpods vamos ahora, sí, a hablar de los Airpods muy bien, los Airpods lo primero que puedo ver es acá que hay una fisura que no está bien pegada del plástico acá arriba tiene una textura interesante me gusta y hay una esponja acá para que la cabeza descanse y no se te adiente el cráneo las articulaciones como podemos ver es va así y así no da la vuelta completa pero se siente que hay rigidez y se estira hasta este punto se guarda hasta este punto se estira hasta este punto no veo que haya una manera de extraer esta pieza como en las versiones originales en que tú sacas esto y debajo hay un mini lightning de dos puertas de igual forma los colchones están puestos de una manera cómoda pero no son tan cóncavos como los que vemos en la de Apple el material de aquí es un plástico que bueno no me puedo quejar que sea hueco porque la idea es que sea hueco para que la música viaje ahora que la oreja entre aquí y descanse depende de tu orejita con respecto a los botones tenemos esta corona de acá que también es click y se me pega el dedo por alguna razón y creo que está dejando manchas o yo estoy pegajoso no sé ok eso era un plástico como una goma y que más hay de botones si le damos la vuelta tenemos el botón de prendido y apagado el cargador USB-C o mejor dicho la entrada USB-C para cargarlo con el cable que viene en caja que bueno tiene esta longitud no es mucho pero bien funciona agujeros que asumo yo son para el micrófono micrófono que vamos a probar y una entrada para la tarjeta microSD tarjeta microSD que ahorita yo la verdad ya no cuento con mucho creo que sí tengo una caja llena y otra cosa que me interesaba bastante era que tenga la entrada auxiliar jack para poder conectarlo a equipos de manera directa especialmente cuando quiero realizar edición de video tal vez no mucha gente lo compre por eso al fin y al cabo la idea es que esto sea bluetooth tiene un ratchet ahí como le dice un sistema de dientes que cuando tú lo jalas se queda ahí en su sitio ya no baja con tanta facilidad podemos ver incluso el interior ahí creo que se ve el cable de tela el cable de tela que tiene adentro es un buen agregado el hecho de que tenga un cable de tela ahí y no sea un cable pelado para que dure más bien vamos a prenderlo y a ponernoslo para ver cómo se ve en nuestras cabezas para prenderlo mantenemos presionado el botón de acá y de manera muy discotequera nos presenta aquí unas luces rojos y azules lo que quiere decir que está en modo de emparejamiento vamos a realizar la sincronización con un clásico sería este iphone 14 y miren lo acabo de acercar y me sale acá que tengo un airpod max y que puedo realizar la conexión entonces le doy a conectar y se deberían conectar y ya acá dejó de brillar bueno mejor dicho está brillando excelamente y listo se ha sincronizado control de ruido presiona el botón de control de ruido para alternar entre el modo de cancelación de ruido el control de contenido llamadas presiona el digital crown o corona digital para reproducir pasar música silenciar bueno todas las cosas que ya hemos leído en el manual y ya está centro de control mantén presionado el regulador de volumen para ver los controles adicionales de los modos de cancelación de ruido y ambiente oh vaya no estoy seguro si todo eso esté incluido con estos equipos ah y me marca la cantidad de batería que tiene el equipo graciosamente tenemos 90% de batería no lo hemos usado para nada esto ha salido de caja con jugo y se agradece bien ¿qué quieren hacer primero ahora? exploramos en el equipo vamos a explorar en el equipo de una vez para sacarnos de toda duda si hay opciones de Kiderport Pro Max no hay nada aquí no me sale para alternar entre modo de cancelación de sonido o algo por el estilo eso pura finta pero me gusta mucho la idea de que se haya sincronizado sin necesidad de estar yendo a configuración buscar el equipo me parece mucho más práctico y creo que este tipo de tecnología debería habilitarse en todos los equipos en general algo que ya se había intentado hacer con el NFC como pasaba con los Sony y algunos equipos de Samsung bien entonces ya revisado esto pasemos a su apariencia y que tan cómodos son en la cabeza me alegra poder comenzar a filmar en 4K desde el iPhone 13 normal me había olvidado de configurar los dos videos anteriores en el canal van a ver sobre en HD por un tema este de que no había activado el 4K de manera o sea no viene nativo en el iPhone bueno vamos a ponérnoslo y yo supongo que derecha es donde está la coronilla pero la coronita va hacia adelante o hacia atrás eso es algo que no recuerdo muy bien las propagandas de Apple pero me lo voy a poner lo genial es que mis orejas si quedan considerablemente dentro si completamente adentro los puedo machucar y meter bien de la estructura pero no no me tapan el sonido externo del todo sigo escuchando a los perros de la calle ladrar de los niños correr etcétera y esta es la apariencia que tienen si siento que me va a dejar dentada la cabeza la verdad es que no siento que eso sea una posibilidad son bastante cómodos ahora de que despeinan despeinan y el color me agrada bastante siempre he querido muchos de ustedes sabrán que mis colores favoritos son el verde el verde menta y el turquesa y tener todo en estos colores así me gusta mucho y ojalá que Apple se animé a sacar más productos con diferentes colores acaba de llegarme la notificación del sonido y pensaba que venía del celular el sonido está bastante bueno cualquier sonido bastante bueno que sea no implica nada si no escuchamos la música de la calidad apropiada vamos a ver si podemos escuchar Lowless Music o sea música en alta calidad y les diré que tal suena hasta el momento no me gusta mucho ok esto está mejor bueno hay un viaje efectivamente al momento de escuchar la música sientes toda la tridimensionalidad pero no es tan profunda como me gustaría los bajos se sienten son relativamente impactantes los agudos se manejan cómodamente y los puntos medios también no es una experiencia muy destacable a decir verdad pero es bastante cumplidora ahora la estructura y la manera en como están fabricados estos auriculares trae por sí les dan una ventaja comparado a otros modelos donde la oreja va afuera igual el bluetooth afecta un poquito la calidad de música así que sería bueno usar el adaptador jack para escuchar bueno cumplen su propósito la verdad igual tengo que cambiar de auriculares porque mis Richards que me gustan muchísimo Lucy les dio una buena comida y bueno ya tienen cuantos años desde que publiqué ese video bien como muchos de ustedes sabrán yo uso el ecosistema de Apple porque soy un maldito fanboy tal vez no sé honestamente simplemente me gusta porque funciona ok todo aquí funciona eso es algo que no puedo decir de otras marcas y es la única razón por la que me he orillado a esta tendencia aparte que ahora puedo emular juegos en iPhone no sé si en iPad bueno acá yo tengo el MacBook Air M1 no sé si cuando yo cambio a reproducir música acá inmediatamente va a cambiar de equipo al que está sincronizado porque debería esto ya estar en mi sistema en mi sistema de sincronización total voy a darle play a algo o sea dual iPad pero no veo que no cambia de equipo al momento de sincronizarse vamos a ver si yo desincronizo el iPhone y si acerco los auriculares que están en modo de sincronización no aparece nada aparecen los AirPod Max aquí le voy a dar a conectar a ver y ahí debería yo poder escuchar la música de acá efectivamente ahora escucho la música aquí pero qué pasa si yo pongo la música en el iPhone ahora la reproducen en el iPhone no está haciendo el cambio a ver qué pasa si yo trato de conectarme a los AirPod Max ahorita así de manera directa pues no no se van a sincronizar bueno aprovecharé para probar el micrófono supongo pero y acá me marca 80% de batería acá me marcaba 90% la sincronización es relativamente rápida la verdad y qué pasa si yo agarro el iPad y también entro a música no reproduce solamente el iPad no hay una sincronía entonces así entre todos los equipos como si pasa con los productos originales de Apple bueno se intentó ahora pasemos a conectarlo con el alambre o sea conexión directa con cable y cuestionar la calidad muy bien ahora probemos con conectarlo directamente a una computadora para un equipo en este caso voy a usar un cable jack de dos líneas nada más no de tres o sea esto no me daría una conexión a el micrófono solamente sería audio igual sería bueno si consigues uno de estos cables con tres líneas tal vez tengas acceso al micrófono yo no te lo puedo garantizar porque ahorita no tengo esa pieza voy a ver si me presta mi hermana y regrabo esa parte mientras tenemos esto muy bien ahora voy a darle al play y vamos a escuchar tal vez mejore la calidad de sonido así se escucha parecido siento a lo mejor una ligera mejora la verdad no sé yo siento que no es muy claro los sonidos del medio son como un poco raspositos pero también es porque yo estoy acostumbrado a una calidad de sonido pues muy superior bueno que le voy a hacer pero si se escucha como viaja las voces en el desarrollo de la canción eso si está bueno respeta eso una cosa importante que uno debe saber sobre estos auriculares es los comandos para poder cambiar reproducir de música etc según el manual si yo presiono una vez en la corona esto me da play si yo vuelvo a presionar esto me da stop si yo giro la corona van a ver ahí abajo que es la barra de sonido como se va incrementando no es la experiencia más fluida pero o sea puedo controlar milimétricamente que tanto puedo subir y bajar volumen eso está bien para la gente que es exquisita con eso el botón de acá se supone que debería cambiar entre modo de cancelación de sonido pero obviamente eso no tenemos aquí lo que si deberíamos tener es Siri entonces yo lo mantengo presionado un rato y efectivamente me activó Siri y yo le digo Siri por favor cambia de canción y lo logró entonces tenemos Siri que maravilla eso bueno tampoco es algo muy novedoso muchos equipos lo tienen al fin y al cabo es cuestión de presionar un botón y estos principios se aplican tanto en música como también lo puedes aplicar en videos de YouTube en ese aspecto no te preocupes ahora hay que probar que tan bien suenan y que tan fuerte podemos llevar esta experiencia bien para la siguiente prueba estamos grabando con los auriculares Y10 Y9 bueno estos auriculares que uso exclusivamente con los iPhone porque tiene entrada Lightning y porque me gusta mucho la calidad de sonido ahora vamos a reproducir la música de una canción ahorita se está reproduciendo y está en un volumen bajo vamos a ponerlo lo más bajo posible no se escucha nada ¿verdad? vamos a ponerlo entonces en el medio ahí ya pueden escuchar la canción lo vamos a ponerle todo yo la escucho desde mi posición es un pequeño parlante pasemos a la siguiente canción dando doble click igual deberíamos probar música sin copyright pero bueno ven que funciona incluso el cambio de música acá si que suena fuerte y con eso ya tendríamos recuerda que la calidad de la música cambia bastante en YouTube y de por si la calidad de música que dan estos auriculares no creo que sea la mejor experiencia pero bueno ya tienen una idea así que cuídense los oídos si eres un purista musical y tienes interés en ponerle una microSD para tu música preguardada pues ahí está esto cuando se guarda va muy muy a ras así que necesitas uña para poder sacarlo y meterlo ahí va y cambia de modo constantemente cuando yo lo saco entra en modo bluetooth de vuelta y ya pues el iPhone lo detecta y me pide desbloquear para conectar y bueno ya pues lo sincronizo es una práctica bastante rápida no me gusta que sea tan práctico 88% en lo que va de la reseña ya hemos bajado dos puntas poniendo música de calidad considerable y conectándolo tanto aquí como allá y por acá bien antes de acabar el video una cosa más cuando estaba realizando los usos de la semana con los auriculares funcionaron muy bien al menos todo lo que sería el apartado bluetooth sin embargo cuando comencé a usar el auricular jack que es la principal razón por el que lo había comprado para poder editar videos para evitar la latencia se me malogró le puse un cable de radio shark que siempre he usado fui usando varios cables pero llegó un punto en el que se me malogró entonces me cambiaron en tienda por otro modelo en este caso uno doradito que estaba bastante bien y tiene las mismas funciones y todo pero ojo al dato con eso del audio jack yo voy a comentar más adelante en otros videos qué tal y probablemente ese también le haga algunas modificaciones que van a ver en los shorts que le hice a la versión verde pero en fin ahora sí vamos con las conclusiones muy bien en este momento estamos realizando la grabación del audio de los 3 Fox Max de Gino como pueden ver se me escucha un poco hasta mejor dicho como pueden escuchar que ven mis oídos manos y ahorita estoy levantando la voz considerablemente para que puedan escuchar lo que estoy diciendo esto se debe a que los micrófonos se encuentran ubicados en una función que Dios no considero la más apropiada yo supongo que esto es un problema que los AirPods Max originales sí han solucionado pero bueno ahorita estoy escuchando la calidad de audio y ustedes me dirán si me gusta o no y de esta manera llegamos al final de videos que les ha parecido estos AirPods Max del chino si me lo preguntan a mí si lo encuentras en un buen precio pues la verdad es que podrías adquirir unos auriculares de marca como Skullcandy Blackship por precios similares tal vez tal vez un poco más caros con una mejor calidad de sonido ahora no te van a dar la experiencia Apple pero no es que esta sea la experiencia Apple de que se escucha bien se escucha bien pero no es una experiencia que sea muy profesional es una experiencia muy punto medio para abajo pero bien te saca del apuro sí tiene una buena apariencia sí da calor también da calor yo personalmente siento que me da un poquito de calor y acá en Lima el sol no baja no sé por qué ya deberíamos estar en invierno pero calentamiento global gracias Donald Trump y el micrófono también siento que no es tan bueno eso es una pega para mí la del micrófono pero en general es bien difícil encontrar un micrófono apropiado para este tipo de auriculares así que los recomiendo a ver si los encuentras a buen precio sí los recomiendo si no mejor cómprate algo de una marca que tenga más experiencia en cuestiones musicales estos están bien por la apariencia pero fuera de eso no hay mucho más que yo pueda agregar me gustan más o menos no me pondría a tener largas sesiones de música ahorita usando estos es más los tengo porque no puedo adquirir otros auriculares más finos como unos verdaderos AirPods pero yo sé que tú igual que la gentita que está apareciendo ahorita aquí a mi costado un saludo un cálido abrazo a todos ellos que nos dejan sus likes sus comentarios y nos donan y sé que también tú podrías ayudarnos y realizar tus donaciones en las siguientes cuentas bancarias que están apareciendo en pantalla también nuestros QR si trabajas con Yape Plink o Agora y finalmente si estás fuera del Perú no te preocupes porque también tenemos Paypal y si no tienes Paypal también tenemos Pioneer todo lo vas a encontrar en la caja de comentarios de este video y sin nada más agregar yo soy Ken Skyfall y no te olvides de dejar tu pulgar en alto suscribirte y la campanita para no perderte de los próximos videos ahora te dejo una colección de otros videos que hemos hecho sobre el ecosistema Apple del chino aquí arribita la última cosa Apple del chino que revisamos fue el wallet y aquí abajito una colección del ecosistema de Apple que como podrás ver yo lo tengo pero también soy humilde y también consumo de nuestro querido Partido Popular Chino sin nada más crear recuerden nunca dejen de ser creativos hasta el próximo video bye